Los juegos de party o de fiesta le van muy bien a una consola como el Nintendo Switch Puedes convertirte en la cadena entre tus amigos, llegar a las reuniones, poner el Switch sobre la mesa y compartir el control con alguien más Lo importante aquí son los juegos, tiene que ser algo divertido, retador y fácil de entender Eso es lo que pretende lograr Konga Master Party ¿Lo logrará? Vamos a ver que tal le va en lo mejor y lo peor ¡Suscríbete al canal! Lo mejor, el multiplayer La temática de Konga Master es muy sencilla, debes tratar de hacer la fila de Konga más larga y variada para poder ganar Esto se logra danzando alrededor de las personas que se encuentran en el antro Es una mecánica fácil de entender y por lo mismo se presta muy bien para que lo jueguen hasta 4 personas al mismo tiempo Eso sí, te recomiendo que lo hagas en la TV porque en modo portátil se ven demasiado pequeños los personajes Existen varios modos de juego como Mortal Konga, Just Konga, The Last of Konga, One to Konga, etc. en los cuales te van a sacar unas buenas carcajadas Y si estos nombres te suenan familiares es gracias al humor del juego Todo está plagado de referencias que hasta se me hace raro que no los hayan demandado por alguna En los escenarios te vas a encontrar el DeLorean de Volver al Futuro, Habilitet, Robocop, Uno la que hace y hasta el mismísimo Cthulhu La neta, esto ayuda bastante a querer seguir descubriendo que te vas a encontrar en el siguiente lugar en el que te toque ir a bailar Pero si lo tuyo no es eso de mover la cadera, pues aquí te va lo peor Demasiado simple Aunque la mecánica del juego puede resultar entretenida, la verdad es una llamarada que se extingue muy rápido Si acaso podrás estar una hora entretenido y después solamente repetir y repetir lo que ya hiciste Los escenarios y los modos de juego de multiplayer pueden agregarle un poco de variedad pero no es suficiente Sobre todo si juegas solo el modo historia Si, existe la posibilidad de que juegues tu solo como un hostión Pero no es ni la mitad de llamativo que multiplayer Este modo es solo el pretexto para ir desbloqueando escenarios y personajes conforme avanzas Pero de otro modo no veo a nadie comprando este juego solo para jugarlo así Pero hey, al menos tiene un modo historia Además no es tan fácil desbloquear personajes La manera de obtener más personajes es conseguir una larga fila de conga para que al final de cada misión Te den un boleto con el cual puedes girar una ruleta en la que si tienes suerte La flecha caerá sobre un nuevo personaje y voilà No depende de tu habilidad, ni siquiera te dan a elegir Solo salen y se lo dejan al azar Y pues, eso no rifa Konga Master Party para Switch es una gran experiencia para jugar con tus amigos en alguna reunión Es divertido, sencillo de entender, estresante y gratificante Tiene la fórmula completa Lamentablemente si buscas una aventura para ti solo, no podría recomendártelo El modo historia solo se tiene como un tutorial para mejorar tu estrategia Y aunque es divertido, no se compara con tener a alguien al lado y reírse de las estupideces que están haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!